La primera vez que me enfrenté al papel en blanco me entró pánico. Poco a poco, con la práctica, descubrí que hay más de una forma de hacer las cosas. Que tu ilustración de repente se convierte en una letra. Que tus letras también pueden ser ilustraciones. Y que si las ordenas, puedes crear una tipografía. Aprendí a encontrar el orden en el caos. A buscar en los colores suaves mayor intensidad. Y que si miras con cariño a un objeto, puedes llenarlo de vida. Muy pronto mis personajes me acompañaban. Y me enseñaron a afrontar cada reto de una forma diferente. Aprendí a hacer un poco más feliz a la gente que me rodeaba. Y a transmitir, un poco más cada día, mis ideas y mi forma de ver la vida. Ahora tengo claro que el futuro está lleno de sorpresas emocionantes. Y que si no te paras, tu expresividad no tiene fin. Encuentra todo lo que amas en los cursos Domestika. Gracias. 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 Gracias.